¡Aquí va a estar! ¡Aquí va a estar! ¡Aquí va a estar! ¡Aquí va a estar! En los últimos años en nuestra Catedral Compostelana. La cripta forma parte indiscutible del Pórtico de la Gloria, que no se puede entender sin esta, pudiendo afirmar que con la restauración de este espacio se completa la de un conjunto único, que es una de las obras maestras de la historia del arte universal. Esta Catedral, o decía el señor arcebispo, es el corazón de Galicia. Es también un de los corazones del urbanismo cristiano y un de los corazones de Europa. Y estamos hablando también de un símbolo primordial, do tecido patrimonial español de universal, un emblema que exige y merece preservación y protección. La Catedral sigue siendo un dos pirades e centro de peregrinación fundamentais de la cristiandade, así como un auténtico triunfo arquitectónico e artístico. Os trabajos destes últimos anos servieron para confirmar e afianzar estas singularidades. Probablemente, na Catedral de Santiago, levamos os últimos 150, casi 200 anos, nos que o traballo esencial é un traballo de investigación, de recuperación da historia, de conocimiento desa historia e de rehabilitación tamén. Esperemos que en esta actuación, a máis medida, a máis intensa, a máis amplia, que se produciu en toda a historia da Catedral de Santiago, o acerto técnico, os recursos económicos aportados pola iniciativa privada e polas diferentes administracións públicas, permitan que este resultado sea excepcional, como parece ser, e teñe unha gran continuidade no tempo. A obra que hoxe inauguramos complementa as realizadas con anterioridade, como já señalou o consellero, para restaurar o pórtico real e o seu entorno, e o cimborrio da Catedral dentro dos programas de arquitectura do Ministro. Ademais, junto con Arzo Vispado, vamos a restaurar o pabellón historicista e do muro de San Martín Pinario tamén aquí en Santiago. E dentro do plan de vivienda estamos financiando, mediante convenios con a Junta de Galicia e o Ayuntamiento, varias actuaciones de áreas de rehabilitación integral, incluídas unha delas, no casco histórico da cidade. En o ámbito do Camino de Santiago estamos realizando actuaciones de seguridade vial por parte da Dirección General de Carreteras e temos proxectos para construir pasos inferiores e accesos seguros en algúns cruces de nosa red de carreteras con o Camino de Santiago, nas provincias de Lugo e a Coruña. Ademais, con cargo ao Programa de Rehabilitación Arquitectónica do Ministerio, temos 10 lotes de obras de mellora de diversos elementos arquitectónicos do Camino por valor de 5 millóns de euros. Obras como a rehabilitación de núcleos rurales tradicionales, puentes, capillas e seus entornos en varios municipios do Camino francés en Galicia. Obras como o Camino francés en Galicia.